Hello everybody, how are you doing? This is Mr. David and I'm very glad to be back here on YouTube. I just have a small part, which is your political family. When you're married, your husband or your husband would be your son or your daughter. How would I say that? How would I say that? How would I say that? Or in Spanish we would say that. Son-in-law. How would I say that? Because it would be your daughter. What would I say? Daughter-in-law. For her, they would be your son. Parents-in-law. Father-in-law. Mother-in-law. In-law is political. How would I say? Brother-in-law. Sister-in-law. Father-in-law to yourself. Father-in-law指. Father-in-law, aunt-in-law. Father-in-law McGregor. Father-in-law though. Father-in-law. PART-in-law μέ. Father-in-law, fairyoulaccaciónہ, Father-in-law. sea y ya está porque es que decir in-law es como muy casino en ese sentido así que bueno ya teniendo en cuenta ya ese pequeño detalle que no habíamos dado en la primera parte vale introducimos la segunda parte así nos vamos a centrar sobre todo en cómo puedo describir a una persona de acuerdo entonces vamos a centrarnos en el aspecto físico vamos a ir de arriba abajo pero empezando con lo general o sea lo primero que tú ves de una persona así a simple vista pues si es alto tall si es bajo short lo bueno del inglés es que vale para hombre y para mujer o sea los adjetivos no tienen género per se vale entonces tall short puede estar delgado thin o slim las dos me valen delgado si está muy delgado o sea que se le ve casi el hueso en el sentido skinny skinny es muy delgado excesivamente delgado una persona gorda pat una persona que está en forma fit vale una persona que está bien en forma que tú quieres destacar que está fuerte strong que está débil week vale aunque week suele digamos centrarse a lo mejor físicamente no describiría eso no sería más bien de su personalidad o que está débil porque no está bien de salud vale tipo un abuelo que está enfermo vale sería week por ejemplo podríamos decirlo así también del aspecto físico general que más podríamos decir así del cuerpo pues poquito más poquito más quizás sinónimo de lo que hemos dicho ya vamos a ir para arriba y para abajo de cara al cuerpo pues pelo como se dice cuidado que el pelo del hombre y la mujer el pelo de los seres humanos no es lo mismo que el pelo de los animales vale pero los animales sería pero si ya lo tenemos por los animales que sea el pelaje no el pelo que nosotros tenemos en la cabeza bueno algunos menos o algunos incluso ninguno sería hair de acuerdo es una palabra incontable yo no digo tengo un pelo negro yo diría tengo el pelo negro en general entonces I have got black hair dark hair vale que tengo el pelo marrón vale black castaño pues se suele utilizar dark hair también podrías decir brown hair brown brown hair también existe I am a brunette vale brunette vale una forma de decir también que tienes el pelo castaño en ese sentido que tienes el pelo claro tipo rubio pues I have got fair hair o I have got blonde hair pero si tú quieres decir yo soy rubio I am blonde de acuerdo esto después pásalo a todas las personas del verbo to be si yo quiero decir ella es rubia she is blonde vale she is blonde que tienes el pelo claro también podría decir I have got fair hair vale fair hair el pelo claro se puede interpretar como un rubio o se puede interpretar como ya canoso para decir que tienes canas puede decir I have got gray hair tengo el pelo gris o I am a gray haired person vale gray haired se pone un guión y creas ese adjetivo pues puedes decir que es canoso vale una persona canoso que tiene canas de acuerdo se identifica con el pelo se identifica con el color gray podrías decir white si ya es exageradamente blanco vale tipo santa claus pues white hair white beard podrías decir eso de acuerdo entonces que más cosas puedes decir del pelo pues si no tienes pelo I am bold I am bold sería yo estoy calvo I am bold si tú quieres decir me estoy quedando calvo vale o sea estoy en proceso I am bolding vale estoy quedándome calvo I am bolding con ing es estás en el proceso de quedarte calvo se te está cayendo el pelo si tú dices que tienes el pelo rapado que no es que no tengas pelo porque estés calvo sino porque te lo rapas so I am shaved yo estoy afeitado vale o I have got shaved hair sería tengo el pelo afeitado sería un poco no tengo el pelo depilado podría decir más o menos vale bueno pues ya creo que podemos avanzar un poquito con el pelo diciendo pues el tipo de pelo que tienes si tienes el pelo liso straight straight si tú tienes el pelo rizado curly hair curly que tú tienes el pelo ondulado o sea un poquito ondulado pero no llega a ser rizado rizado wavy hair wavy de acuerdo depende de la longitud long short vale medium podríamos decir pero ahí a medio largo no medium podríamos decir pasamos un poquito a la cara vale pues lo que más pues suele escribir de arriba abajo no te centras en las cejas en the eyebrows vale yo digo ya la palabra para que la sepas pero no dices tienes cejas tal pues no te suele a lo mejor centrar en eso cuando te escribes a alguien pero sí que destacan los ojos entonces como son dos en el plural prácticamente y ya básicamente es decir el color vale I have got brown eyes por ejemplo brown eyes blue eyes green eyes black eyes grey eyes vale dependiendo del color de tus ojos pues dices el color y ya está nos centramos en la nariz nose pues puede decir nariz grande y pequeña a big nose a small nose una nariz larga una nariz corta o chata sería long nose short nose tiene esa versatilidad una nariz gorda a fat nose una nariz delgada a thin nose una nariz fina en ese sentido pasamos a la boca pues la boca normalmente big and small suele ser normalmente pero si te centras en los labios de lips si dices que tienen los labios carnosos o grandes sería full lips como labios llenos vale full lips serían labios carnosos labios alchotes si tú tienes los labios finos thin lips pasamos a las orejas si quieres destacarlas pues big ears small ears flat ears vale flat es que tienes las orejas como planchadas no las tienes así pegadas bueno si las tienes separadas pues ya hay un pequeño vocabulario nuevo que es sticking out vale sticking out o sea que están separadas o protruding protruding ears eh que están que son que son que están separadas por truberantes uy jolín y no me sale la palabra vale que son que están separadas también podría decir ya un modo informal e insultante double ears vale que viene a significar que están separadas y además son grandes vale porfa intentemos no ser así de de no seamos malas personas bueno nos pasamos al al cuello si quieres destacar pues long neck short neck y ya el resto del cuerpo realmente pues si dices los brazos puedes decir long arms short arms brazos largos brazos cortos quizás las manos big hands small hands vale los dedos long fingers short fingers fat fingers thin fingers vale pues más o menos así puedes describir un poco a la persona pero después por lo general no más partes del cuerpo no suele es así a lo mejor destacar por lo menos una descripción a priori con el tema de las piernas pues lo mismo como general piernas largas piernas cortas sería de legs vale long legs short legs eh y ya otras partes del cuerpo vale ya dependiendo de lo informal que tú seas vale el trasero o cosas así vale no hoy no lo voy a decir vale o sea eso lo buscas tú que seguramente eres muy pillín o muy pillina y eso seguramente ya hasta lo sabrás porque lo dicen mucho en las canciones de hoy en día bueno ya nos hemos centrado en lo que es el aspecto físico de acuerdo entonces hay que tener en cuenta que tú dices tengo el pelo rubio i have got blonde hair tengo los ojos azules i have got blue eyes soy alto i am tall lo que eres verbo to be lo que tienes have o have got de acuerdo como podríamos describir la personalidad pues te voy a decir unos cuantos adjetivos que te pueden servir vale entonces ya es cuestión de decir el verbo to be normalmente ella es así no tienes una personalidad sino que eres de esa manera vale hombre podrías decir precisamente tiene una personalidad fuerte she's got a strong personality vale porque hablas de personalidad pero eso quiere decir es simpático es educado o lo que sea pues estos son los adjetivos que puedes utilizar vale si tú quieres decir que es una persona educada polite maleducada impolite una persona inteligente intelligent o clever una persona torpe a damp vale damp torpe clancy torpe vale que torpe de movimiento sobre todo stupid estúpida idiot vale idiota vale esto básicamente como descripción de acuerdo también te puede valer como insulto en este sentido como se dice insulto o palabrota en inglés hers words hers words o cursing words las dos me valen que serían palabras de maldición o maldiciones vale o maldecir alguien te diga deja de decir palabrotas stop cursing vale deja de maldecir deja de decir palabrotas que es una persona trabajadora hard working person una persona vaga lazy a lazy person una persona leal a loyal loyal person una persona desleal bis loyal vale una persona desleal una persona traicionera que sería sinónimo de desleal pues a treacherous valen persona treacherous person todo diría una persona también en plan con malas maneras o malas formas vale podríamos decir a rude person o sea que siempre suele ser bastante maleducada incluso dice muchas palabrotas y cosas así no rude vale algo grosero también podríamos decir moody a moody person es una persona malolorada vale moody a moody person que se enfada con mucha facilidad en este sentido una persona inspiradora an inspiring person a leader una líder en este sentido bueno espero que te haya servido que yo creo que esto ya te da bastante para poder hablar de una persona así que para empezar una descripción puede empezar por decir quién es cómo se llama si te gusta o quieres decirlo pues puede decir la edad dónde vive de dónde viene cosas que ya sabemos de antes pasamos a una descripción física es así 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 y después una descripción personal siempre ve separando las secciones vamos a hacer un ejemplo cualquiera por ejemplo this is my sister her name is Victoria she's 20 years old she lives in Madrid because she's from Spain she's tall she's got dark long hair blue eyes a small and short nose a small mouth but full lips she's been and well she's very polite she's a hard working person she's a computer technician o ella es técnica de con ordenadores por ejemplo no or is a computer engineer es una ingeniera de informática de acuerdo así que así puedes hacer pequeñas descripciones cómo puedes trabajarlo en casa pues coge a distintos miembros de tu familia e intenta hacer pues unas cuantas frases describiendo a dichas personas así que solo le queda pedirte que le des a like te suscribas y le des a la campanita si no lo has hecho ya te agradezco que estés en este vídeo y que no olvides de seguirme en el resto de redes sociales si no quieres perderte ni contenido te espero tanto en telegram como en los directos de youtube nos vemos hasta pronto